Hola amigos cósmicos, bienvenidos a esta meditación guiada. El día de hoy haremos un viaje con nuestra imaginación, para estimular la mente y así comenzar a tener sueños más puros y reparadores, sueños lúcidos y sueños de vuelo, pero también vas a comenzar a dormir muy bien. Bien, ponte cómodo, porque estamos a punto de sumergirnos en la imaginación, será realmente increíble, es un viaje fascinante, ¿estás listo? Cierra tus ojos, abre tu mente, Relájate completamente. Cada inhalar y exhalar produce una relajación de tu cuerpo. Siéntela. Deja caer todas tus tensiones. Deja que tu mente y todas sus preocupaciones se relajen también. Solo siente tu respiración, esta produce mucha relajación. Sígueme con tu imaginación. Ahora te encuentras en un acantilado. Frente a ti hay un inmenso mar. Todo es pacífico. El sol da en tu rostro. Siente el calor. Siente el viento. Ahora, de pronto surge en ti un deseo inmenso de volar. Algo se mueve muy profundo dentro de ti que te dice que hay que volar. Corre hacia el acantilado frente al mar y da un salto. En ese momento, todo se vuelve más claro y nítido. Vuela. Siente. Siente. Grita de emoción si quieres hacerlo. Disfrútalo. Eres libre. Te dejaré un momento para que disfrutes de esta fantástica experiencia. Más de un momento para disfrutar de esta fantástica mecánica. Fue un momento para disfrutar de esta fantástica. Yn es simple. El momento para disfrutar de esta fantástica. Y no es una guerra. Oficina, los minutos para disfrutar de esta fantástica. Ahora acércate al mar Mantente cerca del agua Vuela Incrementa tu velocidad aún más Ahora estira tu mano y alcanza un poco el agua Salpicando así algunas gotas de agua en tu rostro Siéntelo, es fascinante Ahora voltea hacia abajo Puedes ver tu reflejo en el agua Obsérvate Pon atención a lo profundo del agua Porque se acercan dos delfines Son hermosos Mira como comienzan a saltar a un lado tuyo La experiencia es fascinante La experiencia es fascinante Ahora despídete de tus amigos delfines, ellos están muy contentos contigo, pero ahora se sumergen y se van. Pon atención al frente tuyo. Hay una pequeña isla con dos árboles. Puedes notar que estos árboles son de unos deliciosos mangos. Toma uno. Come. Tienen un sabor realmente exquisito. Ahora que has disfrutado el sabor, siéntate en el piso a la sombra de los árboles. Todavía puedes sentir lo mojado que está tu ropa del agua del mar. Respira por la nariz. Ahora imagina, junta las palmas de tus manos por enfrente de tu pecho, en posición de agradecimiento. Repite conmigo. Gracias. 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 Te dejaré un momento más con la música para que sientas esta experiencia. Cuando estés listo, puedes abrir tus ojos lentamente. nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.